En más de una oportunidad, Sol Pérez, 25, contó que su estación preferida del año es el verano. ¿Por qué? Le encanta broncearse, lucir sus curvas en bikini, cuando puede, escaparse a la playa. Todo lo que esté relacionado con las altas temperaturas, le saca una sonrisa. En cambio, el invierno la deprime. No le gusta abrigarse. Mucho menos, estar al aire libre y en contacto con las bajas temperaturas. Ahora, la modelo está feliz. De la mano del calor, llegaron sus fotos hot. Esta vez, la joven lució una dimonuta bikini roja. Posó arriba de un inflable con forma de cisne y compartió la foto a través de sus redes sociales. Estos inflables están muy de moda. Son ideales para tomar sol en la pileta. Flotan a la perfección e impiden que la persona que lo está usando se caiga al agua. Al menos que así lo quiera, super original. final. ¡Suscríbete al canal!